Como una forma de ayudar a la población a acceder a la información de la reforma previsional, este lunes se instaló un bus de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social a un costado de la transitada Plaza de San Antonio. La iniciativa que ya ha visitado otras zonas de Chile partió el 3 de septiembre en Santiago, cuando la presidenta Michelle Bachelet le dio el vamos a los cuatro Previbuses, que actualmente se mueven por distintas ciudades del país, llevando esta verdadera consulta móvil a quienes más lo necesitan. La Subsecretaría de Previsión Social tiene la misión de viajar a los lugares más alejados de Chile para poder informar acerca de la reforma previsional, en donde cada familia puede tener uno o dos beneficiados de la reforma. Tanto el relator de esta Subsecretaría, Ricardo Reyes, como el capitán de Carabineros, Diego Rojas, estuvieron en la plaza hasta pasadas las 14 horas, contribuyendo a la novedosa iniciativa, que sirve para dar respuestas a las personas más vulnerables o de sectores más alejados de las oficinas de previsión social. Básicamente a personas de la tercera edad, adultos mayores, que pueden tener algún beneficio sin que lo sepan, por lo tanto nuestra información se transforma en vital para que ellos puedan cobrar sus bonos, a, por ejemplo, niños que tengan alguna deficiencia mental menores de 18 años, con alguna deficiencia física o invalidez mayores de 18 años, y también un poco acercar el concepto de la Red Protege, que es el sistema de protección social que creó la Presidenta Bachelet. Nuestros carabineros de la Patrulla Comunitaria, sabiendo las necesidades de información y lo alejados que están algunos adultos mayores de los sectores rurales, aprovechamos esta oportunidad que hay de información y de ayuda a estas personas para que nosotros podamos transportarla hasta acá, para aprovechar la presencia de esta importante información que le entregaron y guiarlo en los pasos a seguir para obtener los beneficios que el Estado da para ellos. Quienes más resultan beneficiados con los móviles son los adultos mayores, que con dificultad pueden acceder a la información sobre rentas y beneficios que, por derecho, les corresponden. Eso explica su amplia aprobación a la iniciativa. Bien, porque uno es ignorante en estas cosas y es súper bueno para interiorizarnos de los derechos que tenemos, que muchas veces no tenemos idea. Lógico porque uno en la casa los ignora, no sabe. En cambio acá nos trajeron, pero a informarnos de algo que no teníamos ni siquiera la idea. Me alegra mucho por esto porque son beneficiados muchos, miles de personas. Que están en peor estado que uno a lo mejor, se encuentran mal. Así que quiero que todo funcione bien nomás. Si no alcanzó a consultar el móvil o no se enteró a tiempo, no se preocupe. Siempre puede buscar la respuesta u orientación que necesita en la página www.reformaprevisional.cl o en la oficina correspondiente más cercana.